He buscado en todo el diccionario y en las partituras del amor Palabras que no existen, acordes que no encuentro en mi canción Y en la habitación tu silencio va suspirando He buscado mi conciencia dentro de tu desnudez No he encontrado la respuesta que me haga ver Me haga entender Porque estoy enamorado de tu forma de amar Porque sin quererte quise y me volví a enamorar Porque siempre tú, solamente tú me atrapó Oh no Porque estoy enamorado de tu forma de ser Porque sigo dando vueltas sin poder entender Porque siempre tú, solamente tú me atrapó Oh 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 Le pongo melodía, una ilusión Y en mi habitación, tu silencio va suspirando He pintado tu inocencia, te pensé más de una vez Sigo sin tener respuesta, que me haga ver, me haga entender Porque estoy enamorado de tu forma de amar Porque sin quererte quise y me volví a enamorar Porque siempre tú, solamente tú me atrapó Besataste mi locura, te robaste mi querer Endulzaste mi amargura, con tus besos de miel Porque estoy enamorado de tu forma de amar Porque sin quererte quise y me volví a enamorar Porque siempre tú, solamente tú me atrapó Oh, no Oh, no Oh, no, no, no Oh, oh, oh Siempre tú Estoy enamorado de tu forma de amar